El pasado sábado, el Club Tigrillos Dorados MRCI confirmó el buen paso que hasta el momento lleva. Y es que después de terminar el 2015 con goleadas en casa y triunfos contundentes de visitante, en esta segunda vuelta de la tercera división profesional, ya sumó su segundo triunfo, esta vez como visitante. El compromiso se realizó en el Estadio San José del Agua, ubicado en San Cosme Tlaxcala. Los dirigidos por Agustín Bandiera llegaron al partido con una racha de cinco triunfos seguidos, además de que en sus últimos ocho juegos habían ganado siete y empatado uno, para enfrentar a un deportivo Star Club que marchaba en la décima posición y que en su último duelo había caído dos por uno en su visita a los Reales de Puebla. El partido inició con buen manejo de la pelota por parte de los visitantes, que no necesitaron mucho para ponerse arriba en el marcador. El gol de los felinos llegó por conducto de Edgar Giovanni Esparza, quien al minuto tres mandó el balón al fondo del marco local. Ese fue el único tanto del partido que tuvo opciones pero al final no se concretaron. Por la mínima Tigrillos Dorados mantiene ese gran paso que hasta el momento lo coloca en la sexta posición del sector tres de la tercera división y con las 34 unidades que hasta el momento tienen, se ponen a tiro de piedra del quinto y cuarto puesto, a uno y dos puntos de distancia respectivamente. Bandiera y sus muchachos se alistan desde este lunes para recibir el próximo sábado en punto de las tres de la tarde en la cancha Alfombra Verde de Tlacochahuaya al Deportivo Andrés Jeroca, dueño correspondiente a la vigésima jornada de la tercera división profesional. Y formó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.